hola hola buenos días aquí al pajarete no sé si conozcan el pajarete es la leche de vaca o de chiva con chocolate o café azúcar y también un poquito de alcohol para que queme la garganta y la panza si y ya tenemos mucho tiempo que no habíamos venido y entonces vamos a ver lo que se mira mucha gente y a veces más bien si alcanzamos porque ya ven parte usualmente es temprano y ahorita son las ocho y media entonces es un poco ya más tarde mira papá el caballo mira la vaca lola la vaca lola tiene cabeza y tiene con acá es la vaca es el caballo caballo he's like forget the vaca lola a mí me encantan los caballos miró mi pao he loves caballos he's so happy yeah no he loves horses no hay oh i know no hay creo que no los habíamos dicho yeah so no alcanzamos um so si es el fin de semana so y es que había mucha gente i was like ah i was like a pena vamos a alcanzar y las únicas vacas que tienen nada son cinco cinco vacas ok ya es que no alcanzamos un pajaretito o algo allá comer allá en el lugar de los pajaretes vengo a comprar unos tamales aquí cerquitos de la casa a ver a ver cómo saben aquí se llama doña maría tamales y ahorita me estoy arreglando porque vamos a ir a una fiesta de de los días festivos las personas que nos ayudaron a comprar esta casa los agentes de bienes raíces de hecho van a hacer una fiesta para sus clientes apreciation dinner apreciation party y van a tener a santa claus nos podemos tomar fotos pues con aroncito y toda la cosa según yo que me iba a hacer algo natural a los ojos y al que es la navidad ya muy cerca me inspiró a que fuera mejor como un fuchsia rojito rojito fuchsia no sé está un color muy muy bonito youtuberos y ya estamos listos aquí estamos llegando sí estamos en downtown vegas y aaron ya he can't do car rides anymore ¿eh beba? no you don't like car rides anymore ¿eh? ok mira aquí estamos tu veros aquí estamos en downtown Las Vegas por si conocen aquí en Las Vegas muy cerca bueno esto prácticamente es cerca hasta Fremont o está en el parque en la calle de hecho Fremont y las 7 y vamos a ir a Container Park que está ahí muy bonito a mí me encanta mucho estar ahí fuera relajándome porque hay varios lugares donde pueden comer y disfrutar como de su ruido entonces I have no idea cómo se va a ver aquí pero I'm so excited y aquí vienen mis guapos cheese guapos cheese guapos guapos mira e irá cheese es que le da eso say hi aía gracias say gracias중에 papá eres genial ¿ plan que era? un año y medio guapos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! I love all the treats, the decor. ¡Miren la decoración! ¡Me encantó! Los árboles. I think the Santa looks super nice there. I don't know. I loved it all. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡The Santa! cocina, cocina y coco con santa, que es un tema muy divertido y me encanta aquí estamos con un arrozito y a escogionos pingüinos aquí está para los tucos, dice aaron medio copera y no copera aquí está la letra oficial para santa le pusimos, this year I've been nice y miren, one thing I've done extra nice is sleep all night and I would like to bring, no sé qué pusieron pero bueno, ahí está y 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 yaron sigue con su christmas spirit ver si quedan en la final this is so crazy este es el segundo juego de la semifinal se pueden imaginar y yo aquí fui a recoger un buffalo wall wings un mac and cheese y son wings nosotros siempre agarramos caribbean jerk y caribbean y asian sink se acabó, 46 con 21 ¡Aplausos! 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 Tenea 9 años la última vez que via a mi equipo en una final ¡Aplausos! y ahora ... ¡Aplausos! 31 e … can AB assez believe it ¡Gracias!